y coloquemos el adorno amarillo a la izquierda del árbol. ¡Gracias! Finalmente encontré el adorno rojo. Bien Henry, coloquemos el rojo a la derecha. ¡No, no! El lado derecho es donde está el muñeco de nieve. Si no puedes recordar en donde es izquierda o derecha, encuentra algún tipo de marca u objeto en uno de los lados y recuerda qué lado es. Mira, hay solo un semáforo. Desde donde estoy mirando, está el lado izquierdo. Ahora recordaré que el lado izquierdo tiene el semáforo y el derecho no tiene ningún semáforo. ¡Es una buena idea! ¿Quieres intentarlo? Cuando miras al árbol, yo estoy a la derecha y Donald está a la izquierda. Y puedes usar el muñeco de nieve como marca. El lado derecho tiene al muñeco de nieve. Y el lado izquierdo no. ¡Terminamos! ¿Cuándo viene Speedy con los fuegos artificiales? Debería estar aquí en cualquier momento. Pronto. ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡No puedo detenerme! ¡Ah! ¡Demasiado rápido! ¡No puedo detenerme! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A la izquierda. A la derecha. ¡No puedo detenerme! A la izquierda. A la derecha. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Lo lamento mucho chicos. Rusty encendió todos los fuegos artificiales demasiado pronto. ¡Ay no! Ahora no tenemos fuegos artificiales y todos los adornos se cayeron del árbol. ¡Hola chicos! ¿Por qué se ven tan tristes? ¡Por eso! Ya veo. Somos un equipo ¿verdad? Entonces vamos a ayudarnos. Ustedes coloquen los adornos de vuelta en el árbol y yo ya vuelvo. Está bien, vamos a decorar. El adorno verde va en el medio del árbol. Un poco hacia la derecha. Un poco hacia la derecha. No, demasiado. Un poco hacia la izquierda. Ahora está centrado. Y coloquemos el adorno amarillo a la izquierda del árbol. El adorno rojo va a la izquierda. El azul va en el medio. Parece centrado. El adorno anaranjado va a la izquierda. Y el último adorno, el violeta, va a la derecha. Y la estrella va en el centro, en la punta. Todo se ve bien. Bueno, voy a colgar las luces. Estoy listo para encender las luces. Las luces de la izquierda están encendidas. Las luces de la derecha están encendidas. Las luces del medio están encendidas. Bien, chicos. ¿Están listos? Lado izquierdo. Y ahora, el lado derecho. Hay residentes de la derecha. Hay sharedread lalgumpe Splash. Hay residentes de la derecha. Hay residentes de la derecha. Sp Hay residentes de la derecha. Gracias por ver el video.